¿Qué es la iniciativa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª Legislatura? El artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual propone ampliar el periodo de reelecciones de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. No goza del apoyo de la mayoría de los grupos y representaciones legislativas. Desde la presentación de la citada iniciativa 16ª Legislatura ha escuchado las opiniones que diversos sectores de la sociedad han hecho al respecto por lo que consideramos que esta es la mejor edición debido al contexto político, social y económico que vive el Estado. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!